¡Hola amigos! ¿Cómo están? En este vídeo les quiero dar algunos consejos para todos los que quieren iniciar en el BMX y es su primera vez en un skatepark, así que chequenlo porque va a estar interesante. Y bueno amigos, quiero que le den like a este vídeo si les gustan los tutoriales de un BMX. En este vídeo vamos a salir a un skatepark, vamos a checar cómo está la onda por allá y vamos a convivir con algunos pequeñines que están iniciando dentro del BMX. Ustedes me han estado viendo un vídeo donde expliqué un poco más a detalle cómo es la onda de ir a un skatepark, a ver si son lugares seguros o no, ya que se tiene el estigma de que en ocasiones pueden ser lugares peligrosos donde la gente va a drogarse o donde te pueden asaltar o robar la bicicleta. Y bueno amigos, antes de comenzar este vídeo vamos a agradecer a todos los que apoyan este canal, a todos los que le pican al botón de unirse, van a aparecer ahorita en la pantalla. ¡Yuuu! Gracias a todos ustedes, denle click al botón de unirse si quieren que les mandemos saludos en el próximo vídeo. Y bueno, también quiero agradecer a mis nuevos seguidores en Instagram, recuerden que pueden seguirme y les voy a mandar también saluditos a todos ustedes, gracias por seguirme, van a aparecer de este lado de la pantalla. ¡Yeah! Pues bien amigos, lo primero que tienen que saber cuando llegan a un skatepark es que por lo general se dividen varios grupos, bueno la palabra skatepark lo dice para parque, para patinetas, ¿no? Skate. Entonces esta división a veces provoca conflictos, tienes a skates peleando con BMX y de ahí deriva ese conflicto eterno, ¿no? del skatepark y por qué no es skatepark y por qué no es bikepark. Entonces algunos lugares sí son 100% bikepark, por ejemplo este skatepark se volvió, de alguna manera se volvió bikepark. Por allá está la gente patinando y es una pequeña minoría, de este lado están las rampas de tierra, pero casi todo está, o sea, adaptó para bicicletas en algún momento. Por allá había una caja donde podías brincar con esponjas, que era bastante cool para entrenar, ahorita ya no está. Pero en esencia el conflicto siempre ha sido el mismo, skates contra BMX peleándose al mismo lugar. Y bueno, siempre que llegues a un parque eso va a ser lo primero que vas a encontrar, ese pequeño conflicto, no en todos lados, pero sí es muy común. Bien, entonces ¿cómo resuelvo ese conflicto, tío Search? Pues bueno, en esencia lo único que tienes que hacer cuando llegas a un skatepark es, antes de meterte, tienes que checar el entorno y ver, por ejemplo, esperar a que alguien baje, esperar tu turno, tratar de ser amable con los demás, no meterte a lo loco, porque puedes provocar un accidente y también te puedes caer tú y la puedes pasar muy mal el primer día. Bien, ¿qué otra cosa debo saber? A ver, es importante venir con el equipo adecuado, casco, rodilleras, pero sobre todo con una bicicleta que esté apta o un scooter o una patineta. Si intentas meter otro tipo de objetos aquí, como motocicletas o no sé, cosas que no van de acuerdo al parque, es posible que sufras una lesión porque las curvas en ocasión suelen ser muy engañosas, así que ten cuidado con eso. Pues bien amigos, lo importante es conocer la rampa y no aventarse a lo loco. Esto lo van a lograr practicando poco a poco, desde abajo un paso a la vez para bajar una rampa. Recuerden que siempre es importante bajar primero un pie y luego el otro. Bien, en ocasiones es importante que si eres muy pequeño, tus padres vengan aquí y estén cuidando de ti. En este caso, por allá está mi pequeño amigo Alex y su papá lo está cuidando justamente por allá. Y también le compré un casco que le protege toda la cara. Yeah, buen Willy. Y bueno, es importante que si estás muy pequeño, tus papás te traigan, no pasa nada. La regla de convivencia básica en un skatepark para no meterte en problemas es siempre esperar a que los demás le den, esperar tu turno y respetar el turno de todos los demás. Si es posible, antes de que bajes, puedes gritar un poco y pedir tu turno. De esta manera no te vas a meter en problemas con los demás y vas a tener una convivencia bastante sana. Así que, por último, sería el último hack que les puedo recomendar. Y nada, respeten a todos los pequeñines del skatepark, respeten a todos los pequeñines con scooters, con tablas de skate, con bicicletas, porque ellos son el futuro, amigos. Estamos aquí con el pequeño Alex. ¿Cómo estás, Alex? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas dándole a la bici? Un año ya. ¿Un año? ¿Y cómo te has sentido en este año? ¿Qué tal? O sea, si te diviertes aquí en el skatepark, ¿te la pasas chido? Sí. ¿Y si vendrías más seguido? Puede. ¿Y eres tu pequeña hermana? Sí. Megan, chócala, Megan. Te golpeaste el codo, ¿no? A ver, ¿lo grabamos? Sí. Megan se acaba de golpear su pequeño codo porque hizo una vuelta media complicada, pero le quedó bastante chida. Lástima que no la grabamos. Pero estuvo bien, entonces es lo que puede pasar a veces cuando vienes al skatepark, puedes tener alguna pequeña caída. Es que me fue muy... Sí, te fuiste muy de lado, ¿no? Y se derrapó la bici. Y aparte, andaba hablando a mi hermana ahí, y entonces sentí una mani... Como me iba de lado, me echó para ella. Así es. Entonces, en este caso, pues ella trae su casco que la protegió de una caída. Es importante... Se derrapó así y sentí la correa así, como me mareaba ahí. Sí, es que suele moverse. Entonces, este video es para los niños que quieren venir al skatepark, pero les da miedo. ¿Qué les dirían ustedes? Para que venzan ese miedo. Que no le tengan miedo a nada. Que no le tengan miedo a nada, que no les dé miedo venir. Aquí nadie los va a regañar, nadie les va a decir nada. Porque a veces vienen al skatepark, pero tienen miedo de que los grandes les griten. O tienen miedo de caerse y que los demás se vayan a burlar de ellos. Pero, por lo general, aquí nadie se burla de nadie. Entonces, nos podemos caer. Es normal, no pasa nada. Como Megan, justamente. Simplemente te levantas. Si ya no puedes andar, te vas a un lado, dejas la bici, descansas un rato y listo. Vamos, vamos, uno más. Vamos, vamos. Te dale a Megan. Eso, eso. Con fuerza. Se aventó chingón a la curva, eh. Pues bien, amigos. Como pueden ver, estos niños que estamos entrenando ahorita. Ellos, la mayoría, no pasan de los 11 años. La mayoría tienen 9, 8, 6 años. Megan, por ejemplo, que es la más pequeña. Y como pueden ver, el ambiente está tranquilo. Se están divirtiendo, la están pasando bien. Se están conociendo a otros amiguitos. Lo cual está bastante chido. Bueno, quizás muchos se pregunten cuál es la bici adecuada para este deporte. Una bici adecuada siempre va a ser una bicicleta justo como la que estoy utilizando. Pero pueden entrar a mi sitio web. Ahí tengo algunas bicicletas en venta para principiantes. Si están comenzando a darle y quieren darle con una bicicleta con buenas medidas y no tan pesada, en nuestro sitio web la pueden encontrar. Bien, después de este video, puedes convencer a tu mamá o tu papá de que quieres practicar. Y ellos también pueden ver este video y darse una idea de cómo funciona esta onda. O sea, la onda aquí siempre es de respeto. Y aunque yo ya tenga tiempo dándole aquí, por así decirlo, aunque yo ya sea un veterano, tengo que respetar a los niños porque ellos son la nueva generación. De hecho, este video es para los niños. Y básicamente, las personas o los chicos que ya están grandes y que su intención es venir a humillar aquí a los más pequeños, pues no hay espacio para ustedes aquí. O sea, tienen que tener en cuenta que este lugar, todos venimos a montar, todos venimos a respetarnos, todos venimos a pasarla a gusto, todos venimos a aprender. Incluso yo con mi tiempo aún sigo aprendiendo y sigo enseñándoles a ustedes a través de mis videos. Entonces, es parte del show, amigos. Tenemos que respetarnos. No todos los skateparks son horribles. No todos los skateparks están llenos de tipos drogándose o tipos con armas. Traten de buscar, por ejemplo, un skatepark que esté céntrico. En este caso, estamos en el skatepark de Villas. Es un muy buen lugar para aprender. Es un lugar céntrico. Estamos rodeados de grafitis, claro, pero eso no significa que esté lleno aquí de gente mala. Tenemos buena seguridad alrededor. Y bueno, nada, o sea, a cualquier lugar a donde vayas tienes que estar seguro, tienes que checar que haya seguridad. Tienes que llevar tus protecciones, tu casco, tus rodilleras, ir acompañado con tus papás si es posible. Y si no es así, por lo menos venir con algunos amigos para que estés de alguna manera cómodo y seguro en este lugar. Estamos aquí con Carlos David BMX. Tiene su canal allí. ¿Todavía no haces videos o sí? No, todavía no. ¿Pero algún día vas a hacer? Sí, ya cuando compre mi papá. Con el celular puedes empezar a hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, se suscriben, ahí está su canal. Chingón. Bien, amigos, recuerden que no hay lugar 100% seguro. También en un skatepark te pueden robar la bici, puede pasar todo tipo de cosas, pero por lo general son lugares muy amigables donde puedes pasar un buen rato, puedes hacer amigos. Pero si eres muy pequeño, de preferencia ve con tus padres para que estén al tanto de lo que tú haces ahí. Y bueno, amigos, ha sido todo por el día de hoy. Espero que estos consejos les hayan servido bastante para iniciar. Yo estaré haciendo más videos, así que leo sus comentarios abajo si quieren saber más sobre BMX y quieren aprender. Así que nos vemos pronto, banda. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders y este es el canal de ustedes.